¡Gracias por ver el video! 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 Pretty soon, it'll all turn to dust. So get up! Forget the past. Go outside and have a blast. 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 ¡Gracias! 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 The demon in your mind is dancing on the walls Playing in the shadow of evil, concealing the good luchando la segunda guerra del cielo los demonios, oscuros y malos son la profecía que duele a la gente hundra, hundra, hundra de angeles arousing los demonios para conquistar nuestra alma so come now, children of the demon so come now, children of the demon so come now, children of the demon so be strong, fight, like an ape so come now Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Im tiefen Tal, dein Nachtgebet und auch dein Sterngemahl. Im tiefen Erdbeertal, im schwarzen Haar, da schlief ich manchen Sommer lang bei dir und schlief. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.